El bioquímico o bioquímica de la Universidad de Talca es un profesional innovador con una sólida formación científica y dominio en el conocimiento de la estructura, funciones y transformaciones e interacciones de la materia viva, capaz de comprender, analizar y explicar distintos fenómenos utilizando el método científico. Si te consideras una persona apasionada por las ciencias, curiosa por la composición química de los seres vivos, pero sobre todo por entender cómo funciona el mundo desde una perspectiva científica, la carrera de bioquímica es para ti. Porque ofrecemos una sólida formación científica que te permitirá aplicar tus conocimientos en distintas áreas y participar en procesos de investigación, desarrollo de productos e innovación basado en ciencia. La carrera de bioquímica de la Universidad de Talca presenta un plan de formación moderno e innovador que te entrega herramientas para resolver problemas en distintas áreas donde te desempeñas. Buscamos formar profesionales científicos innovadores que puedan participar activamente en el desarrollo tanto regional como nacional. La Universidad de Talca posee académicos reconocidos a nivel nacional e internacional por su excelencia y aportes al conocimiento científico y es la única en la región acreditada por seis años en todas sus áreas. Queremos formar científicos innovadores con el poder para transformar el mundo.